amigos de emprendedores tv.pe tu canal por internet damos la bienvenida hoy a nuestra invitada nuestra emprendedora mili valladores ramírez ella es gerente general de o surprise está hoy con nosotros justamente en un negocio bien interesante el negocio que tiene que ver con las almohadas y los peluches pero personalizados así que qué tal mil y cómo estás bienvenida buenas tardes cómo estás muchas gracias por la invitación todo bien muy contentos de estar aquí cuéntame qué estudiaste estudié psicología me enfoco a trabajar en el área de recursos humanos y verlo potenciar en realidad el talento humano así es y cómo surge o surprise o surprise surge de la idea con mi cuñada bueno mi futuro cuñada si ella se llama gabriela ruiz surge con la idea de que ella está iniciando clases con manualidades entonces me pareció interesante que ella trajera propuestas a la casa usualmente para los sobrinos entonces a raíz de eso nos propusimos hacer promoverlo con nuestros amigos con nuestros familiares y entonces empezó a salir así es ahí donde lanzamos un primer diseño que fue éste del dulce sueño puedes levantarles una almohada preciosa el motivo cuál es el motivo es en realidad fue es un bebé que dice sus dulces sueños pero a raíz como fue avanzando en el tiempo las personas nos pedían agregar nombres no le colocamos el nombre bordadito o a veces pintado y empezaron a dar muchas y estos colores que son de algún equipo especial en realidad en la línea de salima sí al parecer inicialmente la lanzamos al estilo de alianza lima porque el papá es el papá es este aliancista no ninguno sino que fue así no en realidad la propuesta surgió y lanzamos ese primer diseño y en realidad tuvo mucha acogida como te digo a veces lanzamos los nombres nos pedían no solamente que diga dulce sueño sino a veces no sé maría claudia te adoro o mensajes así un mensaje bonito empezamos a enfocarnos más en el tema de personalizado no perfecto tibé y este negocio tiene cuánto tiempo ya tenemos ya dos años trabajando acerca de productos personalizados no a los diseños que las personas nos hacen llegar y que nosotros podemos hacer no bien cuéntame y la venta entonces es todo por internet si todos los contactos son a través de internet tu fanpage cuál es mi fanpage es o surprise nos encuentran en facebook como surprise y en twitter nos encuentran o guión abajo surprise perfecto ahora fuera de esta hermosa almohada que está preciosa y qué es lo más complicado porque hayas traído una guitarra y esa guitarra también es que es un peluche en qué categoría está sí bueno es como si fuera un cojín pero está dentro de nuestra categoría de peluches en realidad todos los detalles que tiene esta guitarra son hechas a mano si tiene botones tiene cintas en realidad está armada en dos piezas y todo es de un material micropolar así que son antialérgicos son bien suaves realmente podemos enfocar un poquito más y la guitarra está hermosa 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 y esa quien te la pidió se puede saber esta me la pidió una amiga que que tenía este su enamorado que es rockero en realidad fue a raíz de ella que nació la idea de hacer guitarras después otra amiga su hermana su hermana toca guitarra y se lo también se lo regaló su enamorado yo me antojé se antojaron cada una que hizo esa guitarra sí en realidad sí y a raíz de eso empezamos a lanzar otros tipos nuevos de la guitarra esta es una guitarra tipo eléctrica sí también tenemos unas guitarras acústicas en realidad en todos los diseños pueden modificar los colores tenemos esa facilidad de que la persona me diga mili quiero que en vez de rojo sea azul ok lo hacemos azul y aquí hay una pelota balón si igual el balón la pelotita todos los detalles que tiene aquí son hechos a mano la costura también es hecha a mano puedo dar fe de eso sí en realidad cada pieza es armada por cada pieza incluso el relleno también es un material especial que hemos nos hemos tomado un poco más de tiempo en buscarlo para que en realidad sea un producto de calidad que es lo que ofrecemos no porque en realidad llega a todos llega a niños llega a personas grandes no sabes a quién va a llegar entonces tienes que hacerlo con total seguridad perfecto ahora este tipo de trabajos con cuánto de anticipación te deben hacer el pedido en realidad las coordinaciones se hacen de cinco a siete días sí para que nosotros podamos entregar el producto porque como tiene varios detalles a veces varios requerimientos en cuanto a color de repente incluso hasta el tamaño porque los tamaños varían tenemos diferentes tamaños tenemos grandes que son de 55 centímetros o de 70 centímetros y en realidad todo eso cambia en realidad ningún producto es igual al otro cuál es el peluche que más ha complicado ha sido complejo hacerlo trabajoso por decirlo de alguna manera también tenemos muñecas en realidad las muñecas tienen bastantes detalles tienen los rulitos tienen en las muñecas hacemos que dentro de ellas tengan también como una ropa interior así que es más fácil para las mamás que puedan sacarle de repente la vestimenta que se ensucia y quedarse con la ropita y hacer que la niña también interactúe en eso no entonces sí en realidad de repente las muñecas por ahí nos toman un poco más de tiempo por los acabados por los detallitos que tratamos de hacerlo que sea bonito y para darnos una idea de cuánto puede costar alguno de estos regalos sé que no va a ser algo fijo porque va a depender de la complejidad un balón de esta naturaleza más este balón así como está está 30 soles sí sí son precios y esta hermosa esta almohadita está 40 40 40 soles y si es que agregan nombres agregan pintados varían el precio ya que es un recargo está entre los 55 soles 10 soles en realidad una guitarra así como la que estoy viendo esta guitarra está dentro de los 70 70 soles sí bastante asequible para el trabajo que eso conlleva me parece que es bastante razonable tus precios realmente las felicito y a ti y a tu socia si ella es gabi y quien más está también está mi novio que él en realidad él nos apoya bastante en cuando él se llama ángel ángel es un ángel porque en realidad nos facilita en todo porque a veces ella ella es mamá si a veces con las cosas con con sijita se complica el tiempo yo también el trabajo y él en realidad nos facilita en miles de cosas hacen delivery también por el momento no nos tratamos de encontrar a nuestros clientes en sitios específicos en realidad que sean céntricos para poder llegar y el pago es contra entrega o es este hacemos que como el producto es personalizado en realidad como cuando agregan nombres detalles si pedimos una garantía que en realidad son 20 soles como un adelanto como una si en realidad lo que podría costar el costo del material y después la entrega no perfecto me parece genial muy bien solamente cerrando la entrevista quiero que repitas el fanpage y que nos digas en segundos donde va a ser tu empresa en un año cuál es la proyección del negocio la empresa dentro un año o año y medio esperemos que tengamos una tienda y también de participar en ferias así que podemos llegar a más personas no y que puedan ver realmente los productos porque a veces muchas veces lo pueden ver pero no tocar no sentirlos y menos ver esos tamaños y eso como que cambia la percepción es nuestra fanpage nos puede encontrar en facebook como o surprise también nos pueden mandar un correo a consultas arroba o surprise puntocom o me pueden mandar un whatsapp al 9 5 9 2 0 3 18 3 toda tecnología muy bien mil y valladares felicitaciones a ti a tu socia ángel a todos y que les vaya súper bien así que los espero para más novedades gracias muy bien amigos cerramos la entrevista pásenla bien